¡Ah, pero querió en primera! ¡Ah, pero querió en primera! ¡Ah, pero querió en primera! ¡Se puede parar dos veces y ya lleva una! ¡Y ya lleva una! ¡Ah, se puede parar dos veces y ya lleva una! ¡Otra! ¡No me la desgreñes mucho! ¡Quítate, Sandro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro con el Sandro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡No le pegan porque eso le excita! ¡Beso, beso, 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 beso! Si es beso me subo yo Va a subir la marchata a defenderlo wey ¡Vamos por el 10 pinche Sandro! ¡Sandro! 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 ¡Ya deja de ver culo Sandro! ¡Pues a contar! ¡A eso vino! ¡Eso! ¡Eso! ¡Duro! 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 ¡Quiero ver sangre! ¡Duro! 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 ¡Duro Pon orden, cabrón Son dos contra una, pinches montoneras Ay, no mames ¡Gol, ven! ¡Gol, ven! ¡Gol, ven! ¡Gol, ven! ¡Pinches andro, andas, testi! ¡Una rara! ¡Una rara! ¡Ya se ha ido hace rato, pendejo! ¡A su esquina, señorita! ¡A su esquina! ¡Vamos ahí! ¡A su esquina, mamá! ¡Ay, te vale, entonces! ¡Esa canción es andro, rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol, ven! ¡Vamos, Golden! ¡Vamos, Golden! ¡Vamos, Golden! ¡Golden! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No mames, Sandro! ¡Esto barro de punta empieza! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Gol! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Seis! 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 ¡Otra! 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 ¡Echale duro! ¡Duro! ¡Que le echen aire! ¡Que no ven! ¡Venga, Dolen! ¡Vamos, mi amor! ¡Pégale a mí otra, amor! Síguela, síguela ¿Qué no ves que no puede gritar? Que te ponga en una silla, cabrón ¡Otra! ¡Otra! Vamos, amigo, vamos, vamos ¡Ahí te va, bandido! ¡Ahí estorbas poca madre, güey! Mira, y se movió más el puto ¿Qué sabe que es bueno que se la mete a cerrar las patas? Yo creo, para que le entre bien ¡Dale, duro, duro! ¡Venga, Sandro! ¡Venga, está de bollita! ¡Venga esa barriga, cabrón! ¡No quiero ver el tuyo, Sandro! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! ¡Venga, cabrón! para que no se agache así cansa también se le acaba el líquido a las rodillas duro duro son gemelas a la mamada cabrón ¡Golder! 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 ¡No me la despeines mucho! ¡Uno! ¡Gol! ¡Estoy contando normal! ¡A la lenta cabrón! ¡Mientras toma aire Sandro! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Metiche! ¡Sí Sandro! ¡Con tacu y ojo! ¿Verdad cabrón? ¡Y todavía se van a pagar güey! ¡Pinche Sandro ya se le paró! ¡Y por más trabajar! ¡No mames! ¡No mames! ¡Todo somos Sandro! ¡No chillas Sandro! ¡No chilles! ¡Es la tristeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí cuando quieran! ¡Ahí nos avisan! ¡Que salgan los de la primera! ¡Vamos! ¡Pinchas viejas envidiosas! ¡Se va a raspar las botas! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!